Mamá, la más hermosa de mi vida, el regalo más grande de mi Dios Mamita, te amo Desde la capital de los ecuatorianos, para todas las madrecitas del mundo Le canta, su hermano en Cristo, Justo y Yo Desde la capital de los ecuatorianos, para todas las madrecitas del mundo Música 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 Roland Producciones